Yo tenía una serranía, una pinga bien sembrada Es de marca morada, rastaloya media orilla Después de seguir el día enseguida como el arado Y el terreno preparado, señores yo lo cultivo Y así de feliz yo vivo mejor que un adiliterado Un rayo de tablo nunca yo tengo para alumbrarme Para vivir más cuidarme, también tengo un perro duro Si yo no conozco el truco de la niña condicionado Pues la natura me ha dado, esa brisa fresca y pura Y yo vivo allá en la altura mejor que un adiliterado Ahora sí Yo vivo en la altura, mejor que un adiliterado Yo vivo en la altura, mejor que un adiliterado Porque en la altura vivo yo, con mi perro y mi caballo Yo vivo en la altura, mejor que un adiliterado Allá en la altura vivo yo, con mi perro y mi caballo Yo vivo en la altura, mejor que un adiliterado Yo vivo en la altura, mejor que un adiliterado Yo vivo en la altura, mejor que un adiliterado Yo vivo en la altura, mejor que un adaliterado Yo vivo en la altura, mejor que un adiliterado Gracias.